Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Tienes cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Docaset Financiera y criptomonedas. Solo el 1% de la gente hace pasta y el resto pierde dinero a manos de capitalistas de riesgos, los capital de riesgo y las wallets, las mañenas grandes, las Waves. ¿Por qué hay cinco cosas que te ocultan y tienes que saber? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Vale, pues se nos ha contado su vida. ¿Qué no es un juego? Dicen las criptomonedas, están lejos de ser un juego justo. Todo eso. El mundo cripto es, y en general, todo lo que tiene que ver con inversión es poco justo. Porque tú tienes poca información y los que mandan mucha. El 99% de los inversores y traders de criptomonedas simplemente serán la liquidez de salida de los grandes players, como las ballenas o los jugadores principales. O sea, que ellos te van a vender a ti y tú te vas a quedar con la mierda. ¿Cómo evitarlo esto? Pues hay cinco principios, ¿vale? A ver, principios. Primero, ¿qué bueno es esto? Los protocolos DEFI no necesitan token. La mayoría de los proyectos tienen el siguiente modelo de token. Que facilita la gobernanza, la división de gobernanza, o aumenta la liquidez y respalda el desarrollo de un mercado secundario. Idealmente este es el caso. Pero muchos proyectos terminan creando un token solo para beneficiarse de él. ¿Cómo evitar este tipo de proyectos? Al final tienes la mayoría de los proyectos, lo que sacan es un token para sacarte la pasta. Más que porque los lo necesiten. ¿Vale? Aquí está esto. Objetivos, producto, tecnología, sostenible, participación de la comunidad, distribución del token, estatus regulatorio y cuándo moverte al siguiente objetivo. Bueno, pues está bien. Ese es el proceso de descentralización. ¿Vale? Se empieza con un núcleo, se va añadiendo gente, pero luego a medida que se acercan los reguladores hay que salirse y hay que dejar paso a la comunidad. ¿Vale? Cosas que necesitas para saber antes de comprar un token de un proyecto. El aumento de precios se corresponde con el crecimiento de los usuarios o con la mejora del proyecto. Eso es. Aborda una demanda de mercado. Ventajas sobre protocolos similares. Tiene un propósito más allá de la ganancia. ¿Qué significa? Que el precio se incrementa a medida que se incrementa el uso del proyecto. Es lo lógico. O la mejora. Que hay una demanda del producto o del servicio que hace. Que es mejor que otros proyectos similares y que tiene un propósito más allá de obtener un beneficio. O sea, que suba el precio. O sea, que se va a hacer. Aquí hay una ganancia propia del proyecto. Muchos proyectos son nada. Básicamente las memes. En cripto hay miles de proyectos y no todos son útiles. La mayoría no son útiles. Muchos tienen una hermosa portada. Son PowerPoint fantástico. Con planes, hojas de rutas. Increíbles que nunca sucederán. ¿Cómo distinguir fachada de un buen proyecto? El roadmap y el producto final. Qué bueno. ¿Vale? Algunas preguntas que te tienes que hacer. ¿El equipo real? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué experiencia tienes? ¿Quién respaldó el proyecto? ¿Es razonable su valoración? ¿Qué problemas resuelve? Tiene toda razón. El capital riesgo. Gana dinero invirtiendo en las rondas privadas. Eso es. Tenga siempre en cuenta que los capitalistas de riesgo ganan dinero invirtiendo en las rondas principales. Las rondas privadas o las rondas semillas. Podrían pensar que está ingresando a un precio bajo. Pero los capitalistas de riesgo ingresaron a un precio todavía mucho más bajo. ¿Vale? Aquí están. Aquí ingresó el capitalista de riesgo. Aquí ingresas tú. Claro. Lógicamente. Qué bueno. Las rondas privadas y semillas son una parte integral de cualquier proyecto que lo llevan a despegar y a comenzar. ¿Qué es lo malo? Pues esto puede crear grandes zonas de venta cuando estos impresores comiencen a deshacerse de sus tokens. Y la mayoría convierte en liquidez de salida. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Pues esto es complicado. Pues, ¿cuáles son los eventos de desbloqueo? Las asignaciones de tokens y el calendario de asignación de derechos. O sea, quiere decir que esos tokens que están bloqueados, ¿cuándo se desbloquean? Pues los tokens de desbloqueo, pues no se desbloquean nunca. ¿O sí? ¿O sí? Las ballenas hacen lo contrario al mercado. Todo el mundo ha oído, compra en miedo y vende con avaricia y pocos logran hacerlo. Esto es lo que hacen las ballenas. Construyen posiciones mientras todos venden a pesar del pánico y en miedo. O tienen ganancias cuando la codicia se apodera de ellos. Pues no está mal. Esta es la regla, digamos que acumulan, acumulan y venden. Acumulan y luego venden. ¿Entienden la psicología? Este es el patrón básico. Esta es la zona de acumulación y esta es la zona de venta. Y siempre en este pullback se les hacen de todo. El APR del TAI está diseñado para impulsar la liquidez. Tomemos con el ejemplo del mundo real. Entre donde las empresas ofrecen varios tipos de promociones en el lanzamiento para ofrecer personas gastar dinero y acostumbrarse al producto. 40% de descuento para primeros usuarios, etc. O sea que te ofrecen una ganancia. Una ganancia potente. En cripto es algo similar. Pero en lugar de descuentos existen emisiones de toques para aumentar la liquidez en una etapa temprana. Este modelo muestra éxito pero a medida que pasa el proyecto acaba con una caída brutal de precio. Aquí está por ejemplo el caso de Luna donde la tokenomic y la emisión poco claras condujeron a una sobredilusión. Los tenedores deberían haber obtenido ganancias a través de las fees, no de las emisiones. O sea, digamos, de las comisiones y no de emitir más tokens. El proyecto fue prometedor y todo terminó en un colapso. ¿Qué bueno está esto? ¿Qué bueno está esto? Y con esto acabamos. Aquí algunos puntos adicionales. Tarifas fees elevadas a través de emisiones cuya presencia era imposible en el escenario. Usuarios reales con grandes volúmenes, token fuerte y un token verdaderamente útil. Pues esto es lo que tenemos que investigar. Esto es persona chorrada, pero ¿cómo nos toman el pelo? Pues nos toman el pelo de una forma bastante fantástica. Cada vez nos toman más. Así que... Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿verdad, verdaderamente es necesario el token o es una forma de sacarte los cuartos? Claro, el negocio puede estar no tanto en implementar el proyecto como venderte el token. Que es lo que pasa en la mayoría de los proyectos. O sea, que nos... Nos dan un token simplemente para sacarnos la pasta. Un abrazo y hasta siempre. El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. ¿Vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas. ¿Vale? Tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.2% Taker en futuros. Bonificaciones, te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus. ¿Vale? 1.000 dólares por hacer tareas. Holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API, 150%. Tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones, más bajas. ¿Vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor. El que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!